Este miércoles santo fue marcado por la violencia en Barranca Bermeja, pues un menor de edad y un joven perdieron la vida tras ser víctimas de atentados sicariales en la Comuna 1 y 7 de la ciudad. En horas de la mañana de este miércoles, un menor de edad fue víctima de atentados sicariales en el barrio Arenal, Comuna 1 de la ciudad. Según se conoció, el menor fue trasladado a la unidad clínica La Magdalena con una herida a la altura de su cabeza, pero pese al esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, falleció. Del menor de edad, se conoció que cursaba octavo grado en la jornada de la tarde en la institución educativa Intecoba y residía con su progenitoria en el barrio Buenos Aires. Tenía 16 años. De igual forma, en horas de la tarde de este mismo miércoles, un hombre identificado como Luis Guillermo Niño Silva, de 29 años, resultó con heridas graves por proyectil de arma de fuego. Se conoció que la víctima de este atentado sicarial fue remitida a la clínica La Magdalena, donde en horas de la noche falleció por la gravedad de sus heridas. Así las cosas fueron dos las muertes violentas registradas en la ciudad en menos de 24 horas, que deja como saldo el dolor de las familias durante esta Semana Santa en Barranca Bermeja. Sobre estas muertes, las autoridades aún no han entregado un pronunciamiento oficial. Sobre esta muertes, las autoridades aún no han entregado un pronunciamiento oficial.